Tengo diabetes y padezco de enfermedad renal crónica. El 80% de nosotros sufrimos de trastornos digestivos y tenemos atención limitada. Pensaba que todo dependía del doctor y una máquina, pero hoy ella me demostrará que yo también tengo poder. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Yo realmente me he sentido mal estos días, siento llenura, no puedo ir al baño. Yo también estaba así misma, pero ahora yo también no puedo ayudar a usted. Esto que acabamos de ver es solo uno de los tantos casos que existen en nuestro país con respecto a personas con enfermedad renal crónica y diabetes. La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función de los riñones y según el Ministerio de Salud Pública en nuestro país, después del año 2020, la cifra de pacientes con enfermedad renal crónica ha aumentado un 23,39%. Por otro lado, la diabetes es una enfermedad en la que los niveles de glucosa en sangre son elevados, lo que con el paso del tiempo puede provocar que se desarrollen diferentes síntomas gastrointestinales, como los que menciona el señor Perdomo, tales como llenura temprana, náuseas y vómitos, entre otros, que conlleva a mayores consultas médicas e ingestión de medicamentos para su control, que en muchos casos podrían evitarse a través de la autoeficacia y el empoderamiento de los pacientes. Trabajamos con 17 pacientes del Centro de Hemodiálisis Reina Dial, de entre 43 y 83 años, con enfermedad renal crónica y diabetes miguitus 2. A través de una encuesta clínica nutricional, identificamos que el 100% sufre de algún síntoma gastrointestinal, ya sean uno o varios, siendo los más comunes diarrea, estreñimiento, náuseas y vómitos y llenura temprana. Para asegurarnos que nuestra intervención fue efectiva, se realizó una valoración inicial y una valoración final sobre el conocimiento y el manejo de sus síntomas digestivos antes y después de la intervención, mediante rúbricas basadas en el escalón de eficacia general de Basler y Schwarzschel. Basándonos en los síntomas digestivos más comunes, decidimos realizar una guía nutricional, la cual incluye recomendaciones concretas sobre cómo identificar, manejar y prevenir los trastornos digestivos de forma eficaz. Esta guía nutricional sería socializada a través de talleres interactivos y con casos de estudio, con historias que se asemejen a la realidad de los pacientes, que se enfoquen en el aprendizaje basado en problemas con el fin de empoderar al paciente y generar autoeficacia. ¿Pero por qué autoeficacia? ¿Por qué nos enfocamos en ella? La autoeficacia se refiere a la confianza que tiene una persona en sus habilidades para poder realizar cierta acción. Y a través de la estrategia didáctica en la que se fundamentaron nuestros talleres, logramos que el paciente participe activamente, reflexione e identifique sus errores, optimizando la toma de decisiones en su vida y problemática cotidiana. De esta forma podrán identificar prácticas inadecuadas que empeoren su sintomatología y la polifarmacia. Como resultado de la guía nutricional y los talleres, logramos un cambio significativo en cuanto a conocimiento, prevención, acciones a tomar frente a los síntomas digestivos más comunes. Se proyecta que la intervención se pueda replicar con la inclusión de una guía física con la duración de un mes con al menos tres intervenciones a un costo de cinco dólares por sesión. ¿Pero qué nos diferencia de los demás? ¿Qué hay novedad y calidad? No hay otro programa similar en el Ecuador que abarque estos problemas más frecuentes en una sola guía nutricional, incluyendo la planificación de charlas con la estrategia didáctica de aprendizaje basado en problemas, enfocadas en el empoderamiento del paciente que le permita ser capaz de sentir confianza en sus decisiones. Por otro lado, es económicamente viable en comparación a la atención estándar, ya que el precio normal de una consulta nutricional puede estar entre los 20 a 40 dólares a nivel privado. Y a nivel público sabemos que la atención es limitada. Este programa educativo con la inclusión de la guía especializada es accesible, eficaz y seguro para el manejo de síntomas para este grupo de pacientes, generando resultados positivos a largo plazo, mejorando su calidad de vida y aparte se convierte en un recurso valioso no solo para los pacientes, sino para sus familiares porque son parte de su vida. Y así como el señor Perdomo puede empoderarse con la ayuda de los pacientes, nosotros, público conectado, jurado, también podemos empoderarnos y ser autoeficaces si aprendemos a reconocer lo que comemos y lo que es vital para nuestra salud. Por eso recordemos que un paciente empoderado es el actor principal de su salud. Muchas gracias. 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 Gracias.